Muy buenas tardes, nuevamente a todos nuestros seguidores de Líder Chancay TV, Vario Líder. En esta oportunidad estamos en otro punto de la zona de Pampa Libre. Están aquí también ya los dirigentes del pueblo, con los funcionarios de Imapa Chancay. Tres horas, demora en general, buscan que de arriba, creo, ¿no? Ya, pero se va a adquirir otra más para que no hagan del agua. Pero esta es la bomba que se ha instalado hasta las 3 de la mañana, el día de la noche. Bueno, hoy, ¿no? Hoy, hasta las 3 de la mañana. Ya no va a muro, voy a llegar a tres horas de diario de agua ya. No, no, agua, agua, pero yo no tengo agua. Así que con 2 y media nada más. En este caso, como ustedes pueden observar, este equipo se ha instalado, es un equipo nuevo, se ha instalado hasta las 3 de la mañana, el equipo de Imapa ha estado trabajando en la correcta instalación de este equipo para que puedan tener ya agua mayor tiempo. Por nuestro tanque, como ubicamos en la parte inferior del cerro, podemos, superior del cerro, perdón, ubicamos en un almacenamiento de 180 metros cúbicos con el propósito de que esta bomba lo almacenen tan solo 3 horas con 10 minutos. Por eso es de que el día de hoy se ha hecho la prueba y efectivamente ya está dando resultado. Como mencionó también, se va a hacer la compra de un nuevo equipo con el propósito de que tengan más almacenamiento de agua y tengan mayor distribución. Ya no solamente tengan una o dos horas y que se les corte rápidamente, sino que tengan mucho más tiempo durante el día. Así que se sigue trabajando con el propósito de seguir mejorando lo que es la distribución para toda la población. Así que queremos hacerle mención de que no simplemente nos vamos a quedar en donde estamos, sino que queremos seguir mejorando para todo lo que en este caso sea la mejora de la población de Pampa Libre. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos, pues como población queremos mejoras, no queremos atrasos. Ya muchos años en atraso y ya queremos mejoras, queremos tener agua por más, un poco de tiempo, porque también una hora y media para nosotros no es nada que dé mantenimiento. No tenemos producción de agua, por eso que se le fuese hora y media. Exactamente, ese es el problema, que no tenemos mucha capacidad de agua. A veces nosotros queremos más, pero no se puede, pues no. Pero aquí también ya se trata de MAPA, pues no. Y pasamos también con nuestro proyecto, para que nuestro proyecto ya se tenga que terminar. Nuestro proyecto también necesitamos el apoyo de MAPA. Nosotros como pueblo no podemos hacer mucho, tenemos el apoyo de la municipalidad, pero también tenemos que tener el apoyo de MAPA. El MAPA también es el que administra nuestra agua. Más adelante cuando el proyecto llegue ahí, ustedes van a ser los responsables que administren nuestra agua. Así que es momento de unirnos con el MAPA, de dar mejoras a Pampa Libre para cosas mejoras. Así que cuando ustedes están haciendo cosas mejoras, muy agradecimiento por lo que están haciendo y verdaderamente, pues vamos a, como veis, se van a canalizar las sequías, lo que necesiten y Pampa Libre se lo va a agradecer, porque verdaderamente eso es lo que necesitamos, un cambio y algo de avance también para nuestro pueblo, ¿sí? Vamos a estar en comunicación para la correcta limpieza y mantenimiento de nuestras galerías y buzones para que vean ustedes cómo es que nuestra agua lleva correctamente hacia el sol. Esa es parte de también, ¿no? Porque no solamente es trabajo de la empresa, de MAPA, sino que la población tiene un papel muy principal en esta situación. Sabemos en la necesidad que es el equilibrio elemento del agua. Entonces, por ello es que la empresa está poniendo énfasis en comprarnos maquinaria. Ustedes tienen razón. No, años y años que no se les ha comprado. Y ese es el lío uñas. Que no es fácil traerla, ensamblarla al personal. Estaba hasta las 3 de la mañana del día de hoy. Han descansado un par de horas y se han vuelto a venir porque tenían que hacer un control de la posa y se han ido a controlar. Ahora, la próxima semana ya con un buen motor que está ordenando, vamos a hacer la limpieza, ¿no? Vamos a hacer la canalización, a lo cual hay un compromiso de parte de nosotros que te vamos a comunicar para que la preparación esté integrada de los trabajos que se van a venir realizando en esta zona para mejorar el servicio por ustedes y por nosotros. Porque nosotros somos la entidad y ustedes son los que reciben el servicio. Y nosotros tenemos que dar un buen servicio para que ustedes estén tranquilos. Y lo otro es que vamos a cambiar esta bomba también, que ya también está realizado el pedido, esperemos que demora, demora. O sea, no es fácil que voy a la tienda y lo compro. Tiene todo un proceso, ¿no? Entonces, esta bomba también se va a cambiar porque también tiene años. También se va a cambiar y ya con esas dos bombas nuevas ustedes van a tener un mejor servicio. ¿Queremos aumentar las horas de producción de agua? Sí, lo queremos hacer. Pero todo es un trabajo, todo es un trabajo paulatino. No es que ya hoy nos doy 12 horas. No, no se puede porque la producción de agua no me encanta para 12 horas. Todo es paulatino. Todo es paulatino. Así que darle la salvedad a la población de Campa Libre de que sí, estamos trabajando para mejorar el servicio. Sí, efectivamente. Por eso le hemos permitido que ustedes ingresen a ver las bombas. Hemos tenido que apagarla para que ustedes puedan. Y entonces les pido más bien salir porque tienen que volverse a presionar la máquina para que siga produciendo. Porque si no, no, produce agua y luego me van a reclamar. Gracias también por estar aquí. Gracias, Lince, por ser portavoz también. Y es que darle la tranquilidad a la población de que seguimos trabajando para ustedes. Muchas gracias también. De verdad, de mapa que te llega personal a ver esto. Y también sabemos que no tenemos mucha agua. Que no tenemos mucha agua. Por eso es que a la población no se le envía las horas que se deben. Pero para eso tenemos un proyecto. Este proyecto ya falta tan poco y verdaderamente lo necesitamos. Si aquí algún poblador de Tupac nos está escuchando, nosotros también tenemos necesidades. Ustedes como ven este reportaje, todo el agua que nosotros tenemos es por hora. Pero pónganse mano al pecho, nosotros necesitamos. Así como ustedes también, nosotros nos ponemos en sus lugares. Ustedes también necesitan un proyecto. Y nosotros también. Para eso somos hermanos. Nosotros tenemos que pedir al gobierno. Y el gobierno nos tiene que dar soluciones aquí a nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dirigente del Centro Poblado Pampa Libre, del distrito de Chancay. Saluda a tu papá. Muchísimas gracias a los vecinos también de Pampa Libre. que están viniendo hasta este punto de donde tiene Mapa Chancay, la maquinaria con la cual se les brinda el servicio a todos los vecinos de este sector. Vamos a pasar estudios y nosotros volvemos en cualquier momento con más información a través de Líder Chancay. Adelante, adelante estudios. Adelante, adelante estudios.